Acá le están pidiendo $10000 dólares, tres cuartos, dos baños y 1.800 pies cuadrados. Acá hay tres cuartos, dos baños. La ANAE. La casa es del 2009. Es la pieza principal. La vista es la pieza principal. Y este es el baño con dos lavamanos. Y esta es la vista del baño de la pieza principal. Esta es la cocina, nevera, lavadora secadora. La cocina con el fogón. Y en otra sala grande. Este es el baño social. Y esta es la segunda pieza con su clóser. Y la tercera pieza son tres cuartos, dos baños y dos garajes. O garaje doble. 1.700 pies cuadrados. 95.000 dólares. Hago la ciudad. Este es el garaje. Este es la lavadora secadora. Y este es la lavadora secadora. Y este es el garaje. Con puerta. Con puerta con salida a la cacha. La llamada Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. 45-645-60-17. Muchas gracias. Gracias.